¡Ew! Saludos a todos ciudadanos de Minecraft. Me os traigo una nueva Snapchat, la 13W36B. Muchos me diréis, pero... ¿Julian JB? ¿Julian JB? Sí, ya ha pasado un tiempo desde que ha salido. Y yo os puedo responder, sí, ya lo sé, pero es que... Me he... la he ido viendo estos días, o sea que no... Bueno, me he enterado casi... Me he ido enterando más tarde, o sea que la voy a hacer más tarde. Y me han gustado algunas cosas y... Una cosa, yo igual no hago todas las snapshots que vayan saliendo. No, no haré todas, no es como que haga todas. Si hago todas, las de una versión sería un poco milagro. Pero bueno, no hago todas. Voy a hacer algunas de vez en cuando. Las que me traigan cosas interesantes, estas las traen. Bueno, antes de nada, daros gracias desde este vídeo a... Uy, perdón si os molesta creer tanto al inventario, pero es como una manía que tengo que tengo al lado del botón de andar. ¡El inventario! Y bueno, antes de nada, daros un saludo y unas gracias al amigo Asus, que ya le conocéis de la serie de... De lo de los sustos y eso. Y bueno, así de sustos ya la voy subiendo y eso. Gracias a él porque me está ayudando a... Me ha hecho mucho de... Me ha mejorado la casa. Y bueno, pues vamos un momento aquí... Voy a ir un momento para aquí, para aquí... Aquí... Vale... Un bloque comando sin mi espada. Y bueno, pues nos vamos a ir a... Vamos a enseñar... Os voy a enseñaros... Mirad, un espantapájaros. El espantapájaros de Pepe. Ahí, ahora os enseñaré un poco esto, las cabecitas. Bueno, si no os dais cuenta llevo... Ah, pues no, se me ha quitado. Claro, me ha hecho un clear. Bueno, pues vamos para el portador de los cucudrilus. Y bueno, antes de nada me voy a coger estas palancas que me he puesto aquí. Y vamos para adentro. ¡Cucudrilus! Y bueno, ya estamos dentro. Me ha cambiado a creativo gracias... Esta gran sala que también la hizo Asus. Y bueno, no voy a enseñaros aquí dentro nada. Voy afuera. Bueno, me voy a poner creativo. Porque prefiero estar en creativo. Vale, vuelo. Vale, enseñaros el mural, vale. Mirad, lo primero que os quiero enseñar va a ser... Las cabezas. Que de cabeza nos traen de mobs, de bloques, de bonus y de skins. Bueno, como sabréis todos, en Minecraft siempre ha habido estas cinco cabezas. La de esqueleto, la del esqueleto de Wither, la de Creeper, la de Zombie y la de Steve. Pues ya basta. Ya basta. En esta Snapshot, no sé si creo que es en esta Snapshot, nos han añadido nuevas cabezas de todo esto. Mobs, bloques, poderlas de los jugadores. Y eso está guay porque para hacer los mapas de aventuras y eso puede estar guay. Y bueno, las primeras que os voy a enseñar van a ser las de mobs que traen todas estas. La de, un momento, un momentito, por favor. Vale. Nos traen las de mobs, por ejemplo. La llama, el blaze, el pollo, la vaca, el enderman, el ghast, la vaca seta, el ocelote, el cerdo, el cerdo zombie, el pijuan, la oveja, el slime, la araña, el calamar, el aldeano, el golem, el slime del nether. Bueno, en mi general, ahora os enseñaré cómo conseguirlas con un comando. Es fácil de conseguirlas con un comando. Bueno, las que más me gustan, me gustan bastante porque para, bueno, estas igual no tanto, pero aún así sí. Para mapas de aventuras y eso, y para decoración y cosas así. Bueno, ahora os voy a enseñar a conseguirlas. Se pueden conseguir desde el chat o básicamente desde acá con un bloque de comandos, que es para lo que metéis el bloque de comandos. Y se nos pone a llover, no voy a quitar la lluvia, voy a quitar el sonido de la lluvia y ya está. Así de fácil. Bueno, pues llueve. Voy a mirar el comando más o menos son. Pongámoslo. Mira, si quieres hacerlo con un servidor o algo, give, vamos a hacer que quieres dárselo al más cercano, vamos. Al más cercano. O sería give arroba p, pero perdonad porque eso es sencillo, pero yo no me lo sé. Vale, 397, 1, 3. Ahora ponemos aquí. Sí, 397, 1, 3. Luego hay que poner este pequeño... Estas pequeñas cosas entre estos corchetes. School owner. Que sería así. Estos corchetes que son como... Más abiertos, que son como un bigotazo al revés. Diría yo que sería eso. Bueno, estos corchetes no. Estos, sino... Estos. Pues sería... Ah, es un comando un poco que no se me... No me lo puedo... No me lo aprendo. School owner. School owner. Hay que ponerlo con las mayúsculas y eso. Joder. Joder. Aquí dos puntos. Y hay que poner aquí. M, H, F. Y el moff que queramos. Por ejemplo, vamos a querer... El... Blaze. El Blaze. Lo ponemos y cerramos esto. Y voy a hacer... Bueno, voy a quitar la lluvia mejor. Voy a declarar el L no. Voy a declarar. Bueno, ponemos aquí la palanca. Y se supone que me tendrá que dar la cabeza de... ¿Veis? Me da aquí una cabeza. Y es la de Blaze. ¿Queremos que sea con la de... Un cerdo? Pues aquí... Y nos da la cabeza de... De un cerdo. De un cerdo. Y así con todos los mobs. Si queremos cabezas de... Ocelote. De... Lo que queramos. Aquí debemos de poner el moff que queramos. Yo por ejemplo me voy a coger una de las que más me han gustado. Que es la de... Bueno, esta ha sido una de las de esto. Una cabeza de esto me gusta. Que es la de Aldeano. Aquí me la voy a poner. Y me he guardado la mejor de las cabezas. Quizás que sea la mejor. Para el final de las cabezas de los mobs. Han añadido una que os va a gustar. Esta sí que se puede usar para... Los mapas de aventura. Y para lo que te dé la gana. Que es la cabeza. ¿Alguien se imagina de qué es? Démosle a la palanca ahí. Chan, chan. La cabeza de Aerobrain. Wow. Aerobrain. Sí. La cabeza de Aerobrain. Que para conseguirla vamos a tener que poner... Aerobrain aquí. Lo ponemos y... Nos dará la cabeza de Aerobrain. Y ahora me quito esta. Soy Aerobrain. Y bueno, pues ahora os voy a enseñar... Y ahora vamos con los... Las cabezas de los bloques. Vale. Y ya las tenemos. Las cabezas de los bloques. Son... El bloque de cactus. Un bloque de cofre. Quiero abrir... De cofre y no puedo. El bloque de melón. Este que creo que es el de... Las semillas de cacao. Diría yo. El bloque de calabaza. Un TNT. Un TNT2. Y una tarta o pastel. Como lo queramos decir. Vamos a decirle tarta. Porque cake es tarta. Bueno, la manera de conseguir esto. Van a ser como el otro. O sea, repetimos el comando. Que llama... Ma o menos. Me lo sé. Un momento. Vale. Que sería. Barra aquí B. Arroba. Vamos a hacer lo que nos dé a todos. Que como soy el único que me lo va a dar a mí. Vamos a poner esto. Se hacía así. 397. Esta sería la ID. Como la ID. Uno. Tres. Y ahora estos corchetes repetimos. School. Owner. Dos puntos. MHF. Barra baja. Vamos a hacerlo con el cactus. Pues cactus. Y cerramos este corchete. Es bastante simple. Pero algo raro el comando. Y a ver. Si le damos aquí. Nos da la cabeza de un cactus. Si queremos la de un cofre. Pues lo ponemos chest. Nos da la de un cofre. Se vuela. Si queremos la de una tarta. Pues. Kake. Uy. Kake. No sé. Lo he puesto bien, ¿no? Lo he puesto bien. Sí. Yo he entendido inglés. Vale, sí. Y estas son todas las cabezas de bloques. Y estas seguimos con Herobrine. Que este no lo he querido quitar. Porque Herobrine. Herobrine. Vengo a lavarte. El moho. El esto. Hacia Herobrine. Porque la lavamos. Y yo te rezo. Herobrine. Bueno, viene. Yo les voy a traer. Los. Las cabezas bonus. Que no son cabezas. Son cabezas distintas. Las cabezas bonus. Vale. Y aquí tenemos los bonus. Que traen. Una maderita con una fecha arriba. Que se llama. Arrow up. Arrow doom. Arrow left. Arrow. Right. Exclamación. Exclamación. Y interrogación. Que estos también son facilitos. Que son. Como siempre. Agh. Se me va a mirar el comando. Y lo tengo que mirar. Donde lo tengo. Lo tengo que mirar un poco. Pero porque es un comando. Que. Al fin. Que es un poquito. Que es fácil. Sí. El comando. Pero que igual. Para ponerlo. No. No. Nada. Ya me entendéis. Espero que me entendáis. A ver. Te encribe. Eh. Arroba. R. Un. Usuario aleatorio. Esta vez. Te encribe. 35. Y. 19. 15. Corchete. Es. School. Owner. Dos puntos. M. H. F. Barra baja. Vamos a hacerlo con. Question. Y esto se hace con todo. Que aún así. en el en la descripción en la descripción os voy a dejar el foro lo de la minecraft en la página de donde están todo lo que hay que poner la explicación y todo eso por si tenéis dudas y a ver me da la cuestión vale bueno y ahora pasando de aquí vamos a ir a los de a las skins que voy a preparar unas cositas para para el final ahora voy a preparar unas cositas con las skins y con todo así que mientras preparo eso vale pues ya lo tenemos las cabezas de algunas skins que puedes coger por ejemplo yo aquí he cogido la de cerdo barra bajamente 9 la de link la mía y la de albertuski que tiene esta que porque bueno si se cambia la skin se va a cambiar automáticamente la cabeza o sea por ejemplo yo ahora llevo esta que es la de pepe problema y me la cambio a la de pepe verano pues se cambiará la cabeza a la cabeza de pepe verano espero que lo entendáis vale esta bueno esta de gente que he cogido de una persona que nos está ayudando también en una cosa que estamos grabando albertuski y yo y bueno no sé si hay más gente que lleva la skin de pepe verano pues entonces lleva la de pepe verano pero cuando se ponga su skin esta cabeza se convertiría en su la cabeza de su skin la de girito y bueno aquí la de gente que he cogido así porque sí y bueno para coger las las cabezas fácil también hay que poner lo de siempre que lo de siempre lo voy a poner aquí ahora tú tienes cabeza en el bloque de comandos sería give arroba p voy a poner arroba p para que sea de bueno esto es especial voy a dar la cabeza de alguien a todo el mundo a todo el mundo vale pues chupas esto no me he puesto ocupado así que un momento ocupado perdón disculpad las molestias arroba a 137 1 3 este corchete school owner y dos puntos y aquí no tendremos que poner lo que lo que siempre hemos puesto de mhf no aquí está la cabeza del jugador que queramos en este caso julianjgames entonces si pongo mi skin tiene que ser el nombre de usuario como supondréis voy a poner un brazo aquí y entonces me dará mi cabeza ah vale lo he puesto mal cojones 137 no 327 fallo mío fallo mío entonces me lo voy a tirar porque ya tengo uno a ver y entonces ahora sí que sí me dará mi cabeza mi cabeza pongo el nombre de link pues me dará la cabeza de link love is in the air la 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 venga a besarse a darse un besito venga ahí mirándose fijamente vale pues estas son las cabezas que he cogido por ejemplo la de cerdo la de link mía albertuski otra persona gente así que eso es fácil pones aquí el nombre que quieres y ya está que es la cabeza de tu youtube favorito pues pones su nombre de minecraft su nick de minecraft y ya está y estos son los añadidos de las cabezas que he añadido que ahora me adornaré un poquito esto para que lo veáis el adorno que voy a hacer para luego y bueno ahora ya directamente voy a pasar a otra cosa esto lo voy a dejar así luego lo cambio voy a hacer otra cosa que es el comando summon que significa invocar o algo así estoy seguro que a ver voy a hacerlo aquí por ejemplo esto es para invocar summon pues tienes que poner pues invocar lo que quieras por ejemplo quieres invocar donde tú estás el pig pues pones summon pig y te tendría que invocar un cerdo no invoca el cerdo pues voy a poner que te invoque una una vacaseta vale eso sí que va a esperar players monsters freely animals vale vale pues te invoca esto te puede invocar bastantes cosas por ejemplo hay que poner una un ocelote pues te invoca un ocelote aquí y corre ocelote vale quieres que te invoque un esqueleto pues esqueleto pero estar en pacífico esto sirve para que también para mapas de aventura como eso las cabezas se me olvidó decir las cabezas de los players igual te sirven mucho para creador pones creador Julián J. taigame si al lado de la cabeza eso puede quedar bastante bien a mi me gusta al menos a ver quiero invocar un esqueleto pues summon esqueleto y tan tan muere vale hay algo que me gusta mucho de esto que lo voy a hacer antes de nada de los primeros es el summon gigante trae un gigante esto me encanta muere 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 muérase que te muera que te mueras que te mueras vale otras cosas que se pueden sumear por decirlo así otras cosas que se van a poder marcar cabeza de link me la pongo la mía me la dejo aquí espera a callar su pues otras cosas que se pueden sumear hacer summon es la vacaseta un pollo oveja un gigante minecraft hopper desde ahí un minecraft hopper trompete vale que más se puede un barco a ver fireball esto no se y también esto vas a poder poner en las coordenadas que quieres por ejemplo poner 0 0 y 0 se va a poner eso en en las coordenadas casi has dicho o sea quieres poner un gigante en las coordenadas yo que se en 300 en estas por ejemplo a lo alto del árbol lo vamos a poner marcameras e menos 313 73 menos 303 y ahora con eso hacemos summon giant en las coordenadas menos 303 73 menos 303 y el gigante aparece en esas coordenadas eso está bastante bien y otra vez la lluvia yo esta snapshot no estoy muy seguro si añade más cosas y tampoco estoy muy seguro si el summon es de esta snapshot así que si no lo es lo siento pero solo quiero enseñar en esta y punto vamos a ver la 13w te sirve otras cosas que se pueden hacer summon pues summon joder no me va el tabulador ahora pollo esto gigante barco pig zombie wither slime item puedo hacer que aparezca un item item vamos a ver item un item sea esto item 267 no se no lo se este no lo entiendo el de item no lo entiendo así que lo siento gem bobat pig zombie wither slime item leas esto blaze un pig fear of all wolf spawner the dragon la cagué he invocado al dragon ah 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 puedes invocar al dragon con ese comando osea que bien genial invocar a no tener que ir al nether para matarlo al fin perdón a ver opciones musiquas enemigos así bueno en el caso será espérate espérate así poniéndolo en pacifico este no va no este no se va pues tendré que matarlo bueno pensando lo mejor le voy a dejar volar por ahí a sus anchas ya que no me va a romper nada espero y si que rompe que rompa que tengo un mapa guardado a ver que más cosas se pueden hacer summon eh quiero probarlo con eh a ver pig fireball wolf un spawner puedes aparecer hacer aparecer ah pero un spawner de estos estos ya no los quiero así que los he quitado vale que más se puede hacer aparecer con summon tengo un ender dragon en el mundo puedes hacer aparecer un monstruo como que un monstruo summon monster ni idea de lo que summon monster no se a ver que más la 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 snowman esto que es ah una vagoneta bueno perdonad si nos sirve esto pero bueno yo más en este ya os digo estar naso no estoy muy seguro si añade justo lo que estoy haciendo pero bueno eh a ver que más podemos hacer summon painting una pintura ah vale painting será pintura vamos a probar espérate vamos a hacer aparecer un wither que no se si ha aparecido el wither o no un wither boss será creo que es un esqueleto del wither pero a ver vamos a hacer aparecer un wither eso que ahora no aparece ningún wither o sea que no se si será buff o que será pero bueno summon ya podemos hacer aparecer minecraft podemos hacer aparecer esto para que podemos hacer aparecer tnt no ah vale pero es de esta que igual no peta o sin peta bueno no se si más o menos ya veis este ya os digo esta es snapshot ah que si que me ha roto cosas bueno tengo el mundo guardado así que no va a pasar nada a ver si puedo al menos no me ha roto el portal de los cocodrilus ah majo me dejas el portal eh no vengas a por mi vale ahora vendrás a mi o que nada o si no se espérate time set 0 y ha venido a por mi eh ha roto mi cabeza va a estar rompiendo mi casa este eh hostia que estoy en survival estoy en survival bueno pues ostias darle a like lagazo suscribiros favoritos eh comentar todo eso me ayuda no sabía que el ender dragon fuera tan poderoso en joder 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 que me mata es que no puedo sobrevivir así ah no sabía que fuera tan poderoso en un mundo normal que destrozara tanto que no puedo ni salir de aquí oye déjame salir bueno pues esto se arregla así ah así vamos a llevarlo hasta la aldea a que venga a romperla la aldea que tengo al lado que la nombraré como OpenSV en honor a nuestra antigua ciudad venga venga te la está cargando bien cargatela venga ostras se lo carga todo a su paso eh bueno pues darle a like suscribiros favoritos comentar y si pasáis el vídeo todo eso me ayuda y bueno nos vemos ya os digo esta snapshot espero que os haya podido ayudar un poquito lo que he hecho ya veis no he hecho tampoco mucho pero es lo que he hecho de estos dos comandos que me gustan bastante en esta snapshot espero que os haya ayudado un poco y gustado y eso y bueno pues nos vemos pronto en el próximo vídeo y agur yogur del carre van aquí fur agur agur ¡Gracias!